Bueno, y vamos a ver lo que nos trae el Huffington Post esta mañana y tiene que ver con una lista que saca la revista Forbes de las celebridades más poderosas en el mundo. Y veamos que en esta ocasión, Oprah Winfrey, bueno, dice que es la celebridad, la estrella más poderosa del mundo, por lo menos de Estados Unidos. Y hay, por supuesto, son, dicen, seis mujeres las que incluyen esta lista de los top 10. Además, en esta lista está incluida Steven Spielberg, Beyoncé, Madonna y muchos otros que conforman la lista de Forbes, una lista que saca todos los años. Es la quinta vez que Oprah Winfrey encabeza esta lista de Forbes. Es la celebridad más poderosa, con más poder, pero no la que ha ganado más. Dicen que su sueldo, digámoslo así, de junio del 2012 al 2013 fue de 77 millones de dólares. Le supera a Madonna en este sentido, quien hizo 125 millones de dólares el año pasado. Y bueno, esta es parte de la lista de las celebridades más poderosas de la revista Forbes. Obviamente, usted puede entrar a Forbes o a Huffington Post a revisar qué otras celebridades conforman esta lista. Vamos a pasar con más información del mundo con Aleja. Gracias, María Irene. Lo revisamos más adelante también en el mundo del espectáculo. De momento, les comento que Kevin Rudd fue juramentado por segunda vez este jueves como primer ministro de Australia, un día después de derrocar a Julia Gillard, mientras que las encuestas sugieren que el gobernante partido laborista está cayendo en una derrota devastadora. La resurrección de Rudd como primer ministro se produce después de tres años de luchas internas dentro de la dirección del trabajo y de los retos que enfrenta Australia ante una desaceleración de su principal socio comercial china. Rudd se comprometió a trabajar para lograr reconstruir las tensas relaciones del gobierno con el sector empresarial. Un tribunal de Túnez decidió este miércoles poner en libertad a tres activistas feministas europeas que protagonizaron una protesta en toples contra el gobierno islamista el mes pasado. La liberación de las tres mujeres, una alemana y dos francesas, podría contribuir a aliviar la ira de la Unión Europea, el principal aliado económico de Túnez. Integrantes de la Marina de Estados Unidos detonaron este miércoles una mina de contacto que suponen quedó expuesta luego del paso del huracán Sandy en la ciudad de Nueva Jersey, en Estados Unidos. Las autoridades creen que el dispositivo descubierto en las orillas de la plaza por un buzo era una mina de contacto, aunque anuncian que la búsqueda de más explosivos que se podría encontrar bajo el agua continúa. Son las 7.45, Noticias del Mundo, aquí en Viva la Mañana. Hoy tenemos que hablar de la última página deportiva, ya estamos cada vez más cerca, por supuesto, y con mucho ánimo, viendo lo que va a pasar en el Mundial de Brasil. Y justamente el equipo anfitrión se convierte en la primera en clasificar justamente a esta Copa Confederaciones. Además, hablaremos del nuevo técnico que fue presentado y por lo alto, señoras y señores, que va a dirigir el Real Madrid. Se presentaba a todos los medios de comunicación de España y del resto del mundo. Abrimos la página del Deporte Internacional. La selección brasileña de fútbol se convirtió en la primera clasificada a la gran final de la Copa Confederaciones 2013, luego de vencer dos goles por uno a Uruguay en el Clásico del Fútbol Mundial. Diego Forlán falló un penal que pudo haber cambiado la historia del partido, pero Fred no perdonó y puso arriba a la Carioca. Edinson Caviani empató transitoriamente, pero Paulinho en los últimos minutos sentenció la historia de este juego. El italiano Carlo Ancelotti fue presentado como nuevo técnico del Real Madrid para las próximas tres temporadas, sucediendo en el cargo al portugués José Mourinho. La presentación oficial de Ancelotti tuvo lugar en el palco de honor del Estadio Santiago Bernabéu, ejerciendo como el maestro de ceremonias el presidente del club, Laurentino Pérez. Junto a Ancelotti, que ha llegado a Madrid y lo primero que hizo fue visitar las instalaciones de la ciudad deportiva, ha estado también el francés Zinedine Zidane, que ejercerá como segundo a bordo. En Wimbledon fue una jornada de sorpresas, porque el ex número uno del mundo, Roger Federer, quedó eliminado en la segunda ronda. Luego de perder ante el ucraniano, Sergey Stavkovsky, número 116 del mundo, por 675-765-7576 en tres horas. De esta forma, tanto Nadal como Federer, dos de los favoritos, quedaron eliminados en primeras instancias. Esto fue lo más relevante del deporte internacional. Para Viva la Mañana, Luis Topes. Bueno, ya está hora de la mañana, llegó el momento de presentar el análisis. Vamos a ver qué sucede en el mundo. Bueno, y tenemos que hablar de la situación complicada para Edward Snowden, este estadounidense que reveló los programas de espionaje de Estados Unidos, que estaba hace unos meses refugiado, pero ahora está en Rusia. Y el presidente de ese país ha confirmado que se encuentra en la terminal de vuelos de el aeropuerto, uno de los aeropuertos en Rusia. Él es lo que está pidiendo, es asilo político, creo yo que lo ha hecho a Ecuador. Y Ecuador ha dicho también que no va a ser un proceso fácil, un análisis rápido, sino que van a tardar varias semanas en analizar la petición de asilo que tiene este joven estadounidense, Edward Snowden, para conocer qué efectos podría tener esto en las relaciones Estados Unidos-Rusia, Estados Unidos-Ecuador. Nosotros le damos esta mañana la bienvenida vía telefónica al analista político internacional, Roberto Wagner. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, Roberto. ¿Tú cómo podrías analizar la relación que podría darse entre Estados Unidos y Rusia, y también Estados Unidos-Ecuador, después de esta solicitud del joven? Muy buenos días, María René, muchas gracias por la invitación. Bueno, la relación, recordemos, que ha estado un poco tensa entre Estados Unidos y Rusia, después de lo que fue la reunión en la cumbre del G8. Y yo creo que este incidente, con la llegada de Edward Snowden al aeropuerto en Moscú en los últimos días, y las declaraciones del presidente Putin de que ellos no piensan extraditarlo a los Estados Unidos, donde dijo, él no ha cometido ningún crimen en Rusia y por lo tanto él puede viajar a donde él quiera, pues yo creo que eso agrega más tensión a las relaciones que tienen esos dos países, tal vez sobre un tema que afecta más definitivamente a los Estados Unidos que a Rusia, pero sí definitivamente crean, generan o le suman más a la tensión que ya vienen acarreando esos dos países. Ahora, ¿cómo ves tú la solicitud de asilo político? Se dice que la está haciendo a Ecuador, Ecuador dice que va a estar analizando. La relación también entre Estados Unidos y Ecuador, o qué interés más bien tiene Ecuador en quizá darle refugio político a este estadounidense. Bueno, esta situación surge más debido a lo que es la ayuda o ciertos consejos que ha tenido, digamos, Snowden, se entiende, de lo que es el presidente y fundador de la organización de Wikileaks, Julian Assange, que se encuentra, lleva ya más de un año en la Embajada de Ecuador, en Londres, donde también él solicitó un asilo. Entonces, al parecer, de ahí viene, de ahí surge el interés de que sea Ecuador el lugar al cual Snowden ahora está pidiendo asilo. El problema, claro, está, es que se encuentra en una situación bastante más complicada. En el caso de que Ecuador le dé asilo a Snowden, ¿cómo es que haría para viajar a Ecuador? Y es una situación más complicada porque en el caso de Assange, Assange está tratando de no ser extraditado hacia Suecia, mientras que Snowden, pues, lo que no quiere es regresar a los Estados Unidos. Perfecto. Y ahora tú, ¿cómo ves? Ya por último, Roberto, el análisis que está haciendo Ecuador de quizá darle asilo a este hombre que reveló estos secretos de Estados Unidos cuando precisamente en ese país hace unos días se pasa una ley que podría castigar muy severamente la libertad de expresión y la libertad de la prensa. Pues yo creo que eso es lo más irónico de todo este asunto. Cómo figuras, tanto Snowden como Julian Assange, que están en contra precisamente de aquellas cuestiones que los gobiernos ocultan, que están en contra de estas políticas en donde los gobiernos están abusando de su poder para obtener información de ciudadanos, ciudadanos, privados, que sea ese precisamente uno de los lugares a donde se esté pidiendo asilo. Ecuador tomando en cuenta que acaba de pasar una ley mordaza contra la prensa, pues es una cuestión pues bastante irónica. Y también recordemos de que Snowden sí ha perjudicado mucho su causa, porque muchos sí lo han alabado por la denuncia que hace, al irse a China, bueno Hong Kong particularmente, pero que se encuentra siempre dentro de China, y después a viajar a Rusia, que son dos, llamémosles rivales, para ser más diplomáticos, de los Estados Unidos, y entonces ya hay muchas voces en Estados Unidos que dicen que les está vendiendo secretos a ellos, porque se teme que todavía tiene información. Pero sí sería muy irónico que fuera después a un país que hoy en día, pues está precisamente tomando decisiones que atentan más bien contra la libertad de expresión, como bien dices, en cambio de irse a otro país que, pues, en donde podría encontrarse más a favor con su causa. Roberto, muchísimas gracias por habernos acompañado, haber analizado esta situación tensa, podríamos decir, para Estados Unidos, Rusia, Ecuador, y para este joven que continúa, bueno, escondiéndose ahora de la justicia estadounidense. Muchísimas gracias, Roberto, que tengan muy buen día. Muchas gracias a ustedes, buenos días. Y nosotros con esto vamos a ir con Ricardo y Ángeles. Un tema interesante, por supuesto, que seguramente va a seguir generando noticias en los próximos días, y también estamos muy pendientes, por supuesto, de los resultados del último cuadro clínico del estudio realizado al expresidente Mandela. Eso lo comentaremos en un ratito nada más. Cualquier cambio en esas dos situaciones, por supuesto que se lo estaremos informando. Bueno, pero antes de la pausa, le hacemos otra vez la invitación, porque ahora sí, le decimos que la cuenta regresiva ya está terminando para regalar estos dos pasajes a Los Ángeles. A Bianca, a Mundo Joven, nos van a llevar, así que, si ya llamó, lo invitamos a que lo haga una vez más, porque es la última posibilidad de participar. Ya mañana se van, así que, por favor, a mandar un mensaje de texto con la palabra joven al 3939. Es un mensajito de texto, todos sabemos cómo enviarlo, solo escribimos joven y lo mandamos al 3939. Bueno, faltan muy pocos minutos para las 8 de la mañana. Recuerde, todos los días estamos con ustedes desde las 5 con 45, llevándoles toda la información para empezar bien el día. 18 grados la temperatura, clima súper agradable en la ciudad capital. Cielos despejados, así que no hay excusa para pasarla muy bien. Hacemos una pausita y ya regresamos conmigo. Hay más repaso de noticias. Cuando volvamos en Viva a la Mañana, más información que compartiremos con ustedes en un ratito nada más, y es que Ix implementa medidas para los recién nacidos. Guatemala al borde de ser un estado fallido. Le comentamos por qué. ¡Gracias!